saludos amigos y bienvenidos a otra aventura del pepino venturo estamos con familia kayak y estamos en una actividad en pleno verano en la palguera y esto está full 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 mis hermanos miren cómo están todo esto aquí de carro siguen llegando carros esto promete hoy romper récord así que la actividad está nítida vamos en camino por ir para abajo no se despeguen del videíto que estamos gozando gente seguimos por ahí mucha gente por todos lados está bueno seguimos por aquí esto está bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Los que se ve allá abajo son los callos en los que vamos a ir. Primero vamos a Enrique y así seguimos un poco abajo. ¡Ahora! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Dire esta el avión! ¡Hey! ¡Dime cómo te haces a tu ahí! ¡De verdad! Gente, estamos en el medio aquí entre el Cayo y Maguelle. Enrique y esto está brutal. ¡Qué lindo se ve eso por ahí para abajo! ¡Eso! Un buen grupo de gente. Y hoy la vamos a pasar brutal. Bueno amigos, esto ha sido una travesía heavy. El viento está un poco fuerte, pero llegamos a Enrique. ¡Besos! Ya estamos aquí, viene mucha gente por ahí para abajo. La ventura está buena. Miren ese mar de colores que hay por ahí para abajo. Amigos, ya llegamos al Cayito. Esto está bello como siempre. Llegamos con unos muchachitos aquí que llegaron. ¡Uepa! Estaba buena esa travesía, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Y miren ese mar de colores, gente! Todavía hay saliendo gente todavía. Todavía están saliendo de allá de la área de la rampa. ¡Eso! Hoy hacemos historia aquí en Familia Kayak. Esto está bueno y más. Aquí estamos disfrutando. Desde el pepino estamos aquí hoy con Familia Kayak. Bueno amigos, ya estoy aquí en una sombrita con mi esposa Meli Meli. Y estamos, mira, hidratándonos, pasándola bien chévere. Con buenos amigos aquí al lado. Y hace como unos 10, de 10 a 15 minutos que llegamos. Y si se pudiera ver allá abajo, todavía hay gente saliendo de la rampa. Así que esto va a estar hoy fenomenal. Yo diría que hoy pasamos los 200, cuidado si 230 o más. Así que Familia Kayak, hoy hacemos historia, gente. Hoy hacemos historia. Esto está brutal. Bueno gente, miren ese mar de callaqueros por ahí para abajo. Que vamos camino a el próximo Cayo. A Mata la Gata. A Mata la Gata. Así que, para allá vamos. Bueno amigos, estamos llegando allá. A Mata la Gata. Esto está encendido aquí. Montones de callaqueros. Miren cómo está esto. Miren cómo está esto. Mata la Gata. Tiene que estar acá. Mata la Gata. Y en la Gata. Y en la Gata. bueno amigos estamos ya en el callo mata la gata y estamos aquí esto está bueno la capitán capitán amigos esto es un mar de kayaka la verdad que esta actividad está súper brutal miren qué chévere está esto no vaya familia saludos estamos usando gente todo esto que haya que ustedes pueden ver aquí miren todos estos calles estamos anclados con el anclado de nuestro amigo como como se siente tener un ancla que aguante tanto que haya me siento poderoso la familia es el día estamos gozando aquí en amistad de familias como siempre lo hacemos nosotros aquí en familias calles bueno gente tremenda actividad hasta ahora se contaron 343 calles hasta ahora mucha asistencia se pasó brutal estamos aquí todavía en el callo caracoles y la estamos pasando bien así que la actividad muchas gracias familia callar por esta actividad la pasamos brutal bueno amigos ya estamos de vuelta ya estamos casi llegando a lo que es la rampa se pasó brutal hoy a la verdad que fue tremenda actividad otra buena actividad de familia callar así que gracias muchachos por la tremenda actividad suscríbase en a nuestro canal active la campanita y nos vemos en la próxima aventura web para ley